Cosmopolis Cine Sabemos que muchos fans están a la espera del estreno de las películas y de sus personajes favoritos y para que su agonía no sea tan pesada, les traemos algunos datos muy interesantes sobre estas grandes producciones. Es por esto que en Cosmopolis Cine presentamos Nuevo tráiler de Spider-Man Homecoming 50 sombras más oscuras y mucho más Este viernes, los fans de Spider-Man Homecoming pudieron disfrutar del primer adelanto de la cinta. En el tráiler nos pudimos dar cuenta de que el chico araña se siente un poco frustrado porque todos lo tratan como un pequeño niño, así que buscará la oportunidad para demostrarse a sí mismo, pero también a los demás, de lo que está hecho. Y todo apunta a que tendrá que enfrentarse al buitre, el famoso villano de Marvel, quien será interpretado por Michael Keaton. Sin duda será un gran adversario. Pero vamos, no subestimemos al chico. Además, qué mejor protección que la de su famoso tutor Iron Man, quien vendrá siendo algo así como su mentor. A los fanáticos de las entregas de Rápido y Furioso, les informamos que la octava entrega ya tiene nombre. El título elegido para esta cinta fue The Fat of the Furious, aunque en las redes sociales se simplificó como F8. Por cierto, ya que mencionamos las redes, sabemos que el domingo de ayer por fin se publicó el primer tráiler de la esperada cinta, la cual llegará a las salas de cine el 14 de abril de este 2017. Pero no te preocupes, si eres amante de la velocidad y los autos, esta no será la última entrega de esta saga, ya que para el 2019 llegará la novena entrega y la décima estará disponible para el 2021. Bueno, probablemente para ese entonces todavía sigas siendo tan fan de la filmografía como lo eres en este momento. Con respecto a Jurassic World 2, cinta que será dirigida por el cineasta Juan Antonio Bayona, sabemos que contará con más Animatrix que la primera, o al menos es lo que dijo el director, quien aseguró que esta entrega será mucho más oscura y terrorífica. Él mismo dijo, También se estrenó el segundo tráiler de 50 sombras más oscuras, donde aparentemente vemos a una Anastasia más segura de sí misma, y eso sí, mucho más decidida. Además, también conocimos el tema principal de la cinta, se trata de I Don't Wanna Live Forever, tema interpretado por los cantantes Taylor Swift y el ex One Direction Saint Malik. Bueno, fue todo un boom este destape. Por último, pero no menos importante, el tráiler de los Power Rangers también ya está disponible, pero algo que ha llamado mucho la atención son las dos nuevas imágenes que difundió Lion Gaze. La primera es un póster con el dinosaur dientes de sable a través de Coming Book, y la segunda es una foto de la villana Rita Repulsa. Así que con gran intriga esperamos el gran estreno en el 2017. Mientras tanto, nosotros nos vamos por más palomitas. Increíbles todas estas grandes noticias. Por el momento, esto es todo. Esperamos que el video te haya gustado, le des muchos likes y lo compartas. Y te invitamos a que conozcas Maffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Mandamos cariñosos saludos a Oscar Carzán, Juan Diego Martínez, Melanie Cauder, Carlos Ramos, Cerdo Gamer, Talía Peralta, Conforme Darío, Princesa Yuri, Guido Jennifer, Y en especial a Cristian Torres, por ser la primera persona en comentar el video llamado Impramundo, Guerra de Sangre. Y recuerda, yo soy Maffer, y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡Nos vamos al cine! ¡Nos vamos al cine!